Todos de nuevo, pues nada, he pensado en mostraros este pequeño detalle de cómo hacer una escuadra o sacar una escuadra si no tenemos la opción de tener propiamente, sí, físicamente una escuadra como esta, ¿vale? Además esto lo podéis extrapolar luego a un terreno si lo necesitáis y bueno, esto es bastante sencillo, no tiene mucha historia, está bueno, aquí en este trozo de tabla, pues eso, he marcado yo así un poco esto a escuadra y le he pintado así a grosso modo un poco las, a ver que lo vea, bueno, los centímetros, pero más que nada por daros la explicación, que luego el que quiera probarlo en casa, donde sea, pues que lo pruebe. Esto para saber si una línea está escuadra, diríamos, por ejemplo, si tenemos esta primera, que estaría bien recta, cogemos y marcamos o bien 3 centímetros o bien 4, me da igual, ¿vale? Y luego, aquí lo que habría que hacer es, si por ejemplo, aquí tenemos, hemos apuntado hasta 4 centímetros, que sería este caso de aquí, a ver si lo estoy sacando bien, yo creo que sí, ¿eh? Aquí habría que coger, pues 2 metros o lo que fuere y marcar para este lado 3 centímetros, ¿vale? Y de aquí, de los 3 centímetros que tiraríamos aquí, tirando una línea diagonal hasta el 4 que os he dicho antes, a ver, que no me pierda yo, a ver, desde el 3, tirándola una línea recta, ahí hasta el 4, tiene que haber 5 centímetros, la diagonal. Si hay 5 centímetros, eso está escuadra siempre, ¿vale? Bueno, yo aquí no sé si os lo estaré enfocando bien, tened en cuenta también que, bueno, pues esto está hecho así un poquitín, bueno, de aquella manera. Yo es que os quedéis con la referencia, esto no falla nunca, esto ya lo aprendí yo hace muchísimos años y esto no os va a fallar nunca, esto, además lo podéis hacer bien fácil, cualquier tabla que tengáis de aglomerado, de lo que sea, que sepáis que esta escuadra es tan sencillo como cogeis un metro. Pero, si lo queréis comprobar por pura curiosidad y le medís, sabiendo vosotras o vosotros que esté bien a escuadra, ¿eh? Le marcáis a un lado 3 centímetros, al otro lado 4, bueno, me da igual aquí 3 y aquí 4, o aquí 4, o sea, igual me da en un lado 3 centímetros y en el otro 4. Y luego le marcáis la diagonal y os va a dar 5 centímetros, ¿eh? Entonces esto es un truco muy bueno, ¿para qué? Porque imaginaros que, yo qué sé, queréis sacar, por decir algo, pues un parterre de lo que está hablando de hacer un elipse, pues oye, pues en vez de, ¿quién dice eso? Dice un parterre o una escuadra para una placa de hormigón o cualquier otra cosuca. Pues en ese caso habría que hacer las medidas más grandes. Pues por ejemplo, por poner un ejemplo, una placa de hormigón, pues sería 3 metros, por un ejemplo, por 4 metros, ya sabemos que la diagonal tendría que tener 5 metros. Nos vamos más lejos todavía, que es que tenemos una parcela, por lo mismo, es multiplicar, por decir, 30 metros por 40 metros aquí, la diagonal tendría que tener, a ver, 50 metros, ¿vale? Serían 40 metros aquí, 30 aquí, pues 50. Es todo ir... Y luego, por ejemplo, si tenéis que sacar una... una escuadra en el prao, en un prao con varillas, pues es tan sencillo. Pero como cogéis la cuerda, la claváis una varilla. Hombre, a ver, esto estoy hablando que tengáis las referencias de donde lo tengáis que hacer. Una varilla. Le tiráis aquí, por ejemplo, pues yo qué sé, no sé qué deciros, qué sé yo, pues por decir, 6 metros, por ejemplo. Entonces, os cogéis, pues la típica cinta de estas, una cinta de estas, la engancharíamos, o bien con un enganche de estos, o bien si trae esta opción, esta opción. Eso sí, a la hora de medir, tendríais que tener en cuenta esta diferencia, ¿eh? Añadirla, porque claro, luego nos coincidirían las cuentas. Pero bueno, si por ejemplo vamos a suponer que esto sería el cero de la cinta, pues sería tan sencillo como venirnos aquí, clavar aquí, pues por ejemplo, lo que hemos dicho, a 6 metros, luego, con otra cinta, claro, aquí lo ideal sería tener dos cintas. Dos cintas, o bueno, o marcamos un trozo de cuerda, por ejemplo, 8 metros, le amarramos aquí, y luego pasaríamos la cinta para acá, o bueno, el tramo aquí, igual me daría, y donde nos coincidiría, si aquí serían 6 metros, y aquí 8, aquí la diagonal de la cinta tendría que ser 10 metros. Pues en este punto, clavaríamos, donde coincidiese, aquí, allí donde sería, tensada la cinta, y aquí, si no tenemos dos cintas, hemos preparado una cuerda exacta, exacta, a 8 metros, una cuerda poder ser que no estire, que sea lo más rígida posible, porque claro, si vamos a sacar una escuadra y medimos 8 metros de cuerda destensada, pero luego, al tensarla, estira, nos iba a dar a error, ¿vale? Yo creo que lo que quiero es que os quedéis con el concepto. ¿Cómo podéis hacerlo? Gastando lo mínimo. Pues no os vais a comprar, por ejemplo, para estos dos cintas, ¿eh? Entonces, con una cuerda rígida que no estire, o bueno, quien dice una cuerda, dice un pedazo de tubo, ¿eh? O siempre que no tienes tanta distancia, bueno, imaginaros que tenéis un tubo, por deciros, yo que sé, de 3 metros, bueno, pues cogéis, ponéis aquí 4 metros, después aquí el tubo de 3, y ya sabríais que aquí os tendríais que tener 5 metros. Yo lo que quiero que os quedéis es con el concepto, luego ya adaptaros a las posibilidades que tengáis en casa, que esto, yo siempre lo digo que hay que economizar todo lo que se pueda, ¿eh? ¿vale? Y bueno, oye, pues ahí os lo dejo, espero que os sirva. A mí me ha servido muchas veces en la vida esto, y bueno, que lo sepáis, también ya sabéis, bueno, se puede hacer, algunas cuadras se puede sacar con circunferencias y tal, pero bueno, que oye, también hace falta, aquí no hace falta un compás, aquí no hace falta ni un compás ni nada, hace falta otras cosas. Yo, es una opción más, ahí la tenéis, y mira, pues si le sirve algo a alguien para salir del paso, pues me alegro. Venga, un abrazo para todos.